¿Está? Bien, siendo las 12 horas 45 minutos se reanuda la sesión, seguimos con el orden del día. Expediente 2729 del 15, proyecto de ordenanza de apartamento ejecutivo, licitación pública, concesión del servicio de transporte público de pasajeros. En consideración la tabla, los que estén por la afirmativa se iban a hacer levantar la mano, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Muy bien. Artículo primero, autoriza a ser departamento ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Mercedes Buenos Aires. Artículo segundo, apruebas el pliego de bases y condiciones que tiene por objeto otorgar la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Mercedes Buenos Aires, comprendiendo la concesión de las líneas 1, 2 y 3, cuyo recorrido y demás condiciones se detallan en el pliego que forma parte del presente. Artículo tercero, derógase la ordenanza 6.646 del 08 y toda otra norma que se contrapone a la presente. Artículo cuarto, comuníquese, registrese, archivo. Sí, me solicitan la palabra, el consejero Luz Tarros tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para incorporar un artículo cuarto sería... Bien. Previo a la adjudicación del servicio de transporte público de pasajeros, se requerirá la aprobación del honorable consejo deliberante de la oferta que haya resultado ser ganadora de la licitación. Muy bien. Bien. ¿Algún agregado más que haya que hacer, concejal Benítez? Con respecto a la durabilidad, que el gobierno municipal tenga la posibilidad de revisar cada dos años la marcha del pliego licitatorio y que se guarde la potestad que en caso de desaprobar el funcionamiento de las o de la línea que explota determinado servicio, guarde la potestad de cancelar la concesión. Bien, eso como un artículo cuarto, quinto. Eso es un empiego. Ah, dentro del empiego. Dentro del empiego. Muy bien. Dentro del empiego que está sobre el final en la parte que dice duración. Adjudicación. Bien. ¿Hay algún aporte más? El concejal Sestari tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se está saliendo. Capítulo 4 de las adjudicaciones. Artículo 18. Está en negrita. Dice, tendrán prioridad para ser adjudicadas las propuestas que incluyan la absorción de la mayor cantidad de trabajadores que venían desempeñándose en relación de dependencia con la anterior adjudicataria del servicio. Nosotros proponemos, punto y seguido, agregar, si hubiese una sola propuesta, absorberá no menos del 50% de los trabajadores en cuestión. Esto en caso de que, porque acá el texto que está en negrita que leí, habla de priorizar a una propuesta, si hay varias. Usted le da números, digamos. ¿Dónde está? Claro. Entonces ahora, si se presenta una sola, que tenga que absorber al menos al 50% de los trabajadores en cuestión, que son los de la empresa Mom. ¿Se presentaron? No, Mom, perdón. Sí. Sí. Vamos a sorprender que se presente una sola, pero dejando vacante el resto de las líneas. Digamos que sería bastante oneroso para esa empresa que tomó una línea, contratar el 50% de los trabajadores. ¿Le parece o no? No, pero también puede ser que, digamos, si una línea supone cuatro choferes, que sea el 50% del 50%. Ah, el 50% de los trabajadores. De los 16 que hay ahora. Está bien. ¿El 50% de la empresa que se da en el precio? Y si son, o sea, si toma el recorrido completo, bueno. El 50% de los trabajadores. Bien, totalmente. El 50% de la empresa que se quebró, no. El 50% de los trabajadores de la nueva empresa. O sea, los choferes. El 50% de los choferes de la empresa quebrada. Está bien. Esto sería la responsabilidad de la empresa quebrada, la seguridad de los trabajadores. Pero bueno, hay que priorizar el trabajo y creemos que... Es correcto. Digo algo confuso. Pero la empresa que gana, gana una sola línea y gana la línea X. Y le lleva seis trabajadores. ¿No es cierto? Seis personas. La propuesta es que de esos seis, tres. A los tres. Bien. Ahí está. ¿Queda claro en acta? ¿De esta forma? ¿Y tiene la palabra el concejal? ¿Y tiene claro por qué? Repita la reacción porque me parece que... Sí, así consta en actas. Si no tenemos que escribirlo. Repito. Si hubiese una sola propuesta... ...que ganara la licitación... Muy bien. ...por línea... Bien. ...absorberá no menos del 50% de los trabajadores en cuestión... ...porque ya fue mencionada la empresa en el texto. ¿O quieren que lo repitamos? Me parece que este era una larga. Claro. Claro. 50%... De la... A ver. Hagamos esa redacción. Ahí está. Así hacemos una cosa clara. ¿Y el objeto? ¿A dónde? Artículo 18... Página 12. Capítulo 4. Artículo 18. Esta negrita... O sea, tiene prioridad la empresa que absorbe más empleados de la empresa quebrada. Pero en el caso que gane una sola. En el caso de que gane una sola. En el caso... En el caso de que exista un único oferente... deberá un único oferente esto está por línea o conjuntamente eso ya está aclarado en el pliego en el caso que haya un único oferente deberá dotarse del el 50% de su personal deberá estar dotado al menos al menos el 50% el 50% de su personal deberá estar dotado con trabajadores que se desempeñaban en el anterior servicio bien, sea por una o sea por tres perfecto, bien, bien queda entonces en claro en actas se han presentado tres modificaciones, lo que se pone en consideración, tenga usted la palabra, sigue en el uso de la misma. Sugiero y para que lo discutamos por ahí un punto más que no lo hablamos previamente que sería un nuevo artículo en la parte que vamos a aprobar ahora en la ordenanza al final de todo después de que acabamos de agregar artículo quinto sería que diga notifíquese de la presente ordenanza a cada uno de los adquirientes del pliego de licitación ¿por qué? para que cada uno de aquellos posibles oferentes del servicio tengan en conocimiento de que va a pasar por el LHC para su aprobación digamos y esto hay que hacerlo desde un primer momento cosa que después no va a cambiar la regla claro no cambiar la regla ¿les parece? son cuatro entonces las modificaciones ¿no es cierto? son tres en lo del articulado y uno en el pliego esas modificaciones se ponen en consideración con el resto del proyecto los que estén por la afirmativa con este proyecto modificado sirvanse levanta la mano aprobado por unanimidad muchas gracias y siendo las 12 horas 50 minutos se da por finalizada la sesión extraordinaria muchas gracias a todos